¡Ojo! ¡Que se abre! ¡Que se rompe! ¡Que cae a gajos como una naranja! ¿Qué hay dentro? No me digas que el cantante va a salir de dentro. Llevaba todo el rato dentro. ¿Pero cómo que el cantante? Ah, no, es un cantante. ¿Cómo que el cantante? Es la cantante. ¿Cómo que el cantante? Es Jennifer López, J. Lowe. Natural de Brooklyn y origen puertorriqueño. Que arranca con la interpretación de la canción oficial de la Copa del Mundo 2014, We Are One. Y espérate que hay más, ¿eh? No es Jennifer, sino Claudia Leite. Es Claudia Leite quien ha aparecido primero en el escenario. Es la representante brasileña en ese elenco de tres artistas designados por la FIFA para trazar las líneas maestras de esa canción oficial de la Copa del Mundo. Ahora sí empiezan a sonar los acordes más característicos de ese We Are One, Olé, Olá. La canción no es que sea muy lírica, no tiene mucha profundidad poética, pero oye, mueves el coxis que da gusto, ¿eh? En eso Pitbull es un auténtico maestro, ya tú sabes. Pitbull, Jennifer López y Claudia Leite. Ya salen los dos que faltaban. Te estoy viendo Pitbull. Puedes mover la manita. Me da la impresión de que no acababa de subir aquella tarima y Pitbull ha dicho, oye, saltamos en marcha. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Todos! Also! ¡El señor! Es mi, es tu, hoy es todo nuestro Cuando yo llamo un mano entero para jugar, para mostrar que yo puedo Dormir, llorar, sorrir, gritar No importa el resto de nada, vamos a avanzar Put them in the sky Chau, chau, chau Show me run One, two I want to say obrigado very much Thank you very much Let's show the world Let's show the world Os diría algo, pero yo creo que dicen mucho más que nosotros Los espectadores que están ahora mismo en el Arena de San Paolo La gente está entregada, Axel, con la actuación de Jennifer López de Pitbull Y de Claudia Leite, que la ha puesto el punto picante al final con ese bailecito Ahí casi rozando el twerking un poquito, ¿no? Bastante guay lo que ha ocurrido para cerrar esta ceremonia de inauguración